Buenas tardes, señor general. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, Alberto, te voy a presentar a Queta Jiménez, la prieta linda. Una gran amiga mía. ¿Cómo te va? Mucho gusto en saludarte. Para mí es un placer conocerla, señora. Así que eres un gran compositor y al general me ha dicho cosas muy bonitas de ti. ¿Nos cantas algo, Beto? Claro que sí. Sí, sí. ¿Sabes qué me vas a cantar hoy? Que tienes muy lindas canciones y que no sabes tantas cosas. Aquí, general, se vuelve loco aquí contigo. Le voy a cantar una canción que se llama Menace del Corazón. Ojalá que le guste. Igualmente, señor general. Menace del corazón, decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted. Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Este amor me calcina. Me nace del corazón y el corazón me domina. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acarician. Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho y que ese amor que usted siente le nace del corazón. Me nace del corazón. Decirle que a usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted. Y disculpe que se lo diga. Fíjate, mamá, que me presentaron a la prieta linda y me oyó cantar. Dice que tengo un gran futuro y me va a llevar a la compañía disquera donde ella graba y me va a recomendar. Tengo tanta fe en que ahora sí voy a triunfar y te voy a dar todo lo que tú mereces. En primer lugar, quitarte de trabajar. Voy a ganar mucho dinero. Ya lo verás.